hola chicos y chicas bienvenidos a este canal, yo soy Florencia y hoy estamos en el canal diversión con flor bueno chicos y chicas como han visto en el principio probando link hack de tiktok y como han visto al principio del video probando link hack de tiktok esta es la que acabo de hacer, miren probando link hack de tiktok bueno yo 50% creo que es verdad y otro 50% creo que es mentira de estos link hack bueno, comenzamos a javilar para el primer life hack lo que vamos a necesitar es hacer una figura de cualquier cosa que yo esta la dibujo pero no creo que pueda funcionar porque es permanente y permanente se pega la hoja y no creo que funciona para este life hack y no funciona con carol chicos ahi fui a buscar el otro papel de diario que dice ojos bien y fotos y bueno otro papel vamos a intentar solo vamos a utilizar un perfume y agua bueno ahi les muestro cual va a ser nuestro life hack ay ¡Suscríbete! vamos a dejarlo por lo menos por 3 minutos en el agua ahora vamos a rociarlo, vamos a rociarlo y vamos a rociarlo yo le puse este metido porque tenía y era mejor así vamos a probar como voy por este y dejan más o menos 3 minutos en agua miren eh, yo hacia me agarro no, 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 no no, 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 no no, no, no Chicos, ahí lo mojé bien 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 con perfume Y ahora voy a buscar un tupper con agua Chicos, acá traje el tupper con agua Y ahora vamos a mojar el otro papelito Bueno, va a ser Vamos a mojar el otro papelito También hay que mojarlo con perfume La chica acá lo moja como tres veces Ahí está Bueno, ahora voy a sacarle esto Y voy a conseguir ahora Bueno, ahora se supone Esperen, esperen, esperen Ya voy a poner un Mínimo como lo hace Voy a poner el agua Voy a echarle perfume de vuelta a esto Voy a hacer una Voy a hacer una ¡Suscríbete! 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 verdadero vamos a ver otro lifehack y cerramos el video chicos voy a hacer otro lifehack que es con un buzo que no se si lo pueda no tengo el buzo pero voy a buscar el buzo y les muestro si lo puedo hacer o no y si lo pongo al buzo porque eso si se necesita un buzo osea este lifehack si si pero yo quiero probarlo como me sale voy a buscar el buzo chicos encontré el buzo bueno tengo que hacerlo cortar este lifehack si funciona porque lo vi funciona y digamos que no funciona si quieren la segunda parte tienen que hacer su lifehack bueno ya tengo aca mi buzo tiene que ser con capucho con capucho no se porque con el criado si no tiene capucho ya que pasa nada bueno lo que vamos a hacer vamos a ponerlo asi no creo que me vean ahi ahi y lo que vamos a hacer ok la manga la manga la manga que ponemos vamos a ver la piel eh es que me lo voy a reír ah no ah no voy a poner el otro y esto y ahora lo que tenemos que hacer es ponernos asi ahi 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 y esto iria en la manga la manga y esto en la otra manga la manga la manga ay mi hijita espera espero donde se vengo bueno chicos ya tengo aca miren me parece un pollo a ver como me lo puedo parar ay 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 jajaja 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 no puedo parar no puedo parar no puedo parar ay la cucha me caigo, me caigo, me caigo, me caigo ay no pruébenlo en sus cosas que se van a morir de risa ay no puedo, ¿puedo? a ver ahi esta, bueno, ahi y asi bueno, prueben en sus casas si les gusto este video no olvides darle like suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para si no se pierden ninguno de mis videos y si quieren que haga la segunda parte hasta 5 o 10 likes depende como amanezca bueno, el lunes quizas no suba video porque subo hoy asi que bueno, nada si te gusto este video no olvides visitarme en el proximo chau pollitos miren, soy un pollo chau soy un pasito ay, saco tuqui chau 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 chau